Está complicadillo, ¿eh? No, no te mates, no te mates, ya, 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 sombrero, sombrero, ya, me maté, ¿me pueden creerlo? ¡Me maté! Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras divertidísimas aventuras aquí en Newer Super Mario Bros. Wii. Hoy vamos a estar visitando esta ciudad llena de tuercas en las nubes con mantarrayos voladoras, es el tercer mundo secreto, y hemos jugado los dos primeros mundos secretos en los videos anteriores, así que de una vez entremos aquí. No podía aguantar, tenía que verlo porque este mundo de verdad que se ve demasiado hermoso, ¿eh? A ver, a ver, es una ciudad en las nubes con unos cuantos cupatrupiles por acá, te relajas, eh, cupatrupil, ya está, tenemos nuestro hongo, ajá. Acá comienza lo bueno, ¿eh? Con las mantarrayitas voladoras, qué bonito, qué bonito, cuánta creatividad, no puedo creer. Toda la creatividad que tiene este juego es una locura, retírate, nubecita. A ver, a ver, vamos con calma, ajá. Nuestra primera monedestrella y me imagino que tengo que meterme aquí por abajo, ¿no? A ver. Ajá, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? Me hicieron pequeñauri, me fui al demonio, me fui, me fui, me fui al mismísimo de, de, de... ¿Qué? Estoy, estoy glitchándolo, miren. Puedo traspasar la tuerquita, pero no me sirve de nada, marrito. No, no alargues lo inevitable, es hora de morir, hermano. No, no puedo, no puedo morir, no puedo morir. Ah, ya, recién me morí, no sé qué estaba pasando ahí, ¿eh? A ver, ahora sí, entramos rapidito por acá, ya está. Primera monedestrella conseguida. Ahora vamos a matar a ese, a ese soplitas de ahí, ya está. Retírate, amiguito. Uy, ¿ahora? ¿Y ahora? Ah, ya, ya, tenemos que saltar encima de las, de las mantarrayitas. Cuidado, cuidado que en una de estas nubes estoy seguro que se esconde la segunda moneda estrella. De repente aquí, ah, ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Me engañaron con el cubo. Vamos a saltar en el momento preciso, Mario. Ahora ya, a ver, ¿qué hay aquí, qué hay aquí? ¿Una vidita? Para eso, para eso es que me suicide jueguito. A ver acá, mi moneda estrella, ¿dónde está? ¿Dónde está la segunda moneda estrella? Debería estar cerca, ya, ¿eh? Debería estar por aquí nomás, ¿ah? A ver, a ver, espérate. Cuidado, cuidado, Mario. No te me suicides, eh, Mario. Ya está, excelente. A ver, vamos investigando bien, que no se... ¡No! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada de meter la pata, ya está. Excelente, saltamos por aquí. Pe, 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 perfecto. Ahí está el checkpoint, pero antes, investiga bien si te estás salteando tu moneda estrella. Parece que no, ¿ah? Parece que todo bien por aquí, a ver. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito el trajecito del sombrerito! ¡Qué claro que sí! A ver, hermano. Por aquí tiene que estar la moneda estrella, así que siempre atentos. ¿Por abajo no estará? Por abajo de repente, ¿ah? No la veo, ¿eh? No la veo, ¿eh? ¿Dónde estará? Aquí arriba tampoco, ¿no? Acá, de repente. ¡Ajá! Ahí está, qué bonito. Y tenemos que lanzarle la tortugaza. A ver. ¡Excelente! ¡Qué excelente! ¡Gran moneda estrella! Ya está. Solo nos falta unita más. Y podremos irnos de este nivel con total tranquilidad. Y es una hermosura. Es una hermosura este nivel. Con las mantarrayitas volando por todos lados. Encima les cambian de color a las mantarrayas. ¿Cuánta? ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría con el marrito! Miren estas mantarrayas negritas. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! A ver, saca todas estas nubesuelas, por favor. Ya está. ¡Excelente! A ver. ¿Abajo hay algo o no? No. No hay nada por ahí. La moneda estrella está acá arribita. Ya está. ¡Tercera moneda estrella! Y con eso, creo que el nivel ha sido completado. No sin antes, un último retito, ¿ah? Un último retito entre las nubes. Con las mantarrayitas azules. Y ahora sí. Ya está. ¡Nivel completado! Nos trajo problemas, ¿ah? Y se nos abre un mundo completamente en las nubes. Parece que va a ser este, ¿ah? La carretera de las nubes. Se llama esto. A ver, a ver, a ver. Sí, efectivamente todo va a ser sobre nubes aquí, ¿ah? Uy, otro de estos sombreritos. ¡Cuánta felicidad para el marrito, ¿ah? ¡Cuánta alegría! ¿Y qué hace esta nube oscurita te hace daño? ¿Por qué me haces esto, jueguito? ¡Te hace daño la nube oscura! ¡Ay, ay, ay! No importa, no importa. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿ah? Vamos, Mario. Ya está. Excelente. Cuidadito con esta otra nubezuela. A ver. Gracias, Pouberto. Cuidado. Cuidado. Ya está. Excelente. A ver, a ver, a ver. Vamos a utilizar este pequeñuelín. Para saltar aquí. Saltamos por acá. Y por acá. Y por acá. Y por acá. Y bajamos por aquí. Tranquilo, marrito. Tú tranquilo. ¡Eh, mamá, 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 marrito! Y creo que por acá a la izquierda podría haber algo, ¿ah? El problema es que... No tengo... No tengo el sombrerito. Bueno, habrá que seguir nomás. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si yo pisé la plataforma. Bueno, la muerte del marrito será motivo... Para ir cargadito. Y ahora sí, no perder ese sombrero, ¿ah? Este sombrero que lo es todo en estos niveles en los cielos, ¿ah? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Grande, marrito! ¡Grande, marrito! ¡Enorme, hermano! A ver. Ajá. Una vidita que no necesito. Muchas gracias. Saltamos ahí. Saltamos acá. Ya está. Excelente, excelente. Perfectísimo. Vamos a rebotar aquí a ver si había algo. No, no había nada. Vamos a continuar. Saltamos aquí. Checkpoint seal. Ya está. Perfecto. Cuidado con los... ¡Buleto, Bills! Cuidado, cuidado. Que ya se comienza a alocar esto, ¿ah? ¡Ya se quiere alocar! ¡Me quitaron mi sombrero! Pero no importa, no importa. Acá atrás seguramente lo recupero, ¿ah? No aplaste estos... Switchitos. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. No lo pierdas, Mario. A que estoy segurísimo que lo necesito... Para conseguir las otras monedas estrella. Así que vamos con muchísima calma, Mario. Ahí está. Acá está el premio. Cuidadito. 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 Excelente. Segunda moneda estrella, ¿ya? Vamos a agarrar todas las moneditas rojas. A ver, a ver. Ajá. Ya. Excelente. Baja por aquí. Rebota por aquí. Ya viste la última moneda estrella, Mario. No me digas que no, ¿ah? No me digas que no, hermano. Ahí está. Tercera moneda estrella. Y creo que hemos sacado también... Ah, pensé que habíamos sacado la salida secreta, pero no. Para evite el gordito. Quiero verlo, ¿ah? ¿Qué hay aquí? Uy, otro sombrerito. Parece que vamos a necesitar este sombrerini. A ver, a ver. A ver. Ya. Tenemos al gordito. Miren al gordito. Se cae. El gordito se cae cuando lo pisas. Y los otros suben. Ah, ya. El gordito es un flojo que se cae. Y sus amiguitos pequeñines trabajan duro. Y cuando tienen a alguien encima comienzan a subir. Muy bien. Muy bien. Bueno saberlo, ¿ah? Bueno saberlo. A ver, a ver, gordito. No te vayas, hermano. No te vayas. Hermano gordel, perdí el sombrero. Perdí el sombrero. Acabo de meter toditita la pata. Pero toditita la pata. ¿Qué estoy haciendo? Marrito, ¿qué estamos haciendo, hermano? Y ahora... Ah, ya me suicidé. Y ahora voy a tener que llevar esto de aquí ya que perdí mi sombrerito. A ver, a ver. A ver. A ver, amiguito. Ya está. Te me mueres, por favor. Tú también. Tú también, pequeñín. Tú también esas... ¡No! ¡No! ¡Todo mal! No, 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 no. Ya mate esta cosa. Mate esta cosa, hermano. Mate esa cosa, ya. Vámonos para arriba, marrito. Para arriba, para arriba, hermano. Pero sería bueno limpiar esto por si estén las monedas estrellas ahí. Dios mío, no veo nada. No veo absolutamente nada. A ver, ¿me van a dar algo? ¿Me van a dar algo? Uy, un hongal, un hongal. Excelente. Perfecto. No sé dónde estoy. Ya otro de esos demonios. ¡Oh! Qué difícil este nivel, ¿ah? Está complicado. Está complicadío, ¿eh? No, no te mates, no te mates. ¡Ya, ya, ya! Sombrero, sombrero. ¡Ya! ¡Me maté! ¿Pueden creerlo? ¡Me maté! A ver, marrito. Agarra tu sombrero primero. Tranquilo, tranquilo. Relájate, hermano. Ya. Ajá. A ver, vamos a aprovechar este pequeñuelín para volar un poco. Acá está nuestra primera moneda de estrella. Perfecto. Perfectísimo. Ya, no importa, no importa, no importa. No pierdas. No, no. Dios mío. Dios mío. Estoy en apuros, ¿ah? Checkpoint arriba. Checkpoint arriba. Vamos, vamos, vamos. Ya. ¡Uh! Ya está. Qué difícil este nivel, ¿ah? Se excedieron. Tengo que bajar, tengo que bajar porque puede que esté mi moneda de estrella ahí. Ya no había nada, no había nada. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Apresúrate ya. Segunda, segunda. Ya está. Ya, ya estamos bien encaminados, ¿ah? Ya estamos bien encaminaditos. A ver, a ver, a ver. Cuidado con ese demonio de por ahí. Vamos a matarlo. ¡Uh! Ya está. Se fue. Perfecto. A ver. No, hermano. No, hermano. No. No. Hermano, ¿podré entrar alguno de estos? No, no puedo entrar aquí. Y al otro. Y al otro. ¡Ah! Tampoco. Tampoco. Dame el sombrero, el sombrero, el sombrero. Se fue al demonio el sombrero. Se fue al demonio el sombrero. Y ahorita se va el demonio marrito también, ¿ah? Ahorita se nos va el demonio el marrito, ¿ah? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura, hermano? ¿Qué es esta...? ¡Uy, ay, ay! ¡Uh! Ya está. Ahí arriba está. Les apuesto que ahí arriba está la moneda estrella. Les aseguro. La perdí. La... Estoy segurísimo que estaba ahí. 100 por ciento. Mil por ciento seguro que la acabo de perder, ¿ah? Lo sabía. Pero volveré. Volveré porque no la puedo dejar tirada esa moneda estrella. A ver, ya estoy aquí. Ahora sí. Ajá. Ya sabía. Ya sabía que ahí se escondía mi tercera moneda estrella y perdí mi sombrerita. Pero no importa. No importa. Mundo cuatro ahora. Mundo cuatro. Otro nivel en las nubes. Otro nivel de locura, por supuesto. Vamos a ver si puedo centrar alguno de estos tubines. Parece que no. Ya está. A ver, a ver. No veo nada. Esas nubecitas me tienen loco las nubecitas, ¿ah? Con sus... Con sus humitos ahí. A ver, con calma, Mario. Con calma, Mario. Ya, cuidado con esa... Uy, un Lakitu. Un Lakitu endemoniado. Llegó mi némesis. Mi némesis, el Lakituberto. Ay, ay, ay. No veo nada. No veo nada. Vamos a tratar de matar a este Lakitu, ¿ya? Vamos a tratar de asesinarlo. A ver, Lakitu. Lakitu, hermano. Lakitu. Lakitu, hermanito. Ya. Ya está. Retírate. Dame tu nubezuela. A ver. A ver, con esta nubezuela, ¿qué podemos encontrar? Tal vez por aquí abajito. Ajá. Primera moneda estrella. Y se nos fue la nubecita, pero no importa. Cumplió su cometido. ¡No! ¡No me hagas esto, jueguito! A ver. Ya. Y esos tubos están fuera de control. Ya dice que me baje, ¿no? Le haremos caso, pues. Vamos, Marrito. No estará mi moneda estrella oculta por aquí, ¿no? Muy bien. Primer checkpoint. ¡Uy! Estos... No, no te mueras, no te mueras. No te mueras. Menos mal que hemos activado los switches, ¿ah? Si no había otra muerte segura ahí. Ajá. Qué bonito. Sombrerito. Ya está excelente. ¿Por aquí hay algo? No. A ver. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo? A ver. Ahora sí. Ahora sí, Mario. Ahora sí, Mario. Veo un tubo amarillo oculto acá abajo, ¿ah? Creo que hay algo aquí. Hay algo ahí. ¿Ahí lo ven? ¿O me estoy equivocando? ¿Qué es esto? No hay nada, ¿no? Continuaremos entonces. ¡Miren a ese gordito! ¿Qué pasa, gordel? Está demasiado feliz ese gordito, ¿ah? Me da pena... Me da pena chancarlo. Al gordel. A ver, entraré por aquí, supongo. ¿No? ¿Tampoco? Me parece que me estoy salteando algo, ¿ah? Me parece que me estoy salteando algo que debería salir por ese tubo amarillo, ¿ah? ¿No será ahí? A ver. ¿Hay algo aquí? Jueguito. No hay nada, ¿no? ¿Pero qué demonios? ¿Será por... Por atrás que hay que entrar entonces? Porque yo sí seguro que me estoy salteando algo, ¿ah? ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ese tubo amarillo no estaba ahí en vano, ¿ah? Y esta hermosura. Y esta preciosura. Vamos con calma, Mario. Con calma, Mario, de repente. ¿Y me regalan un sombrerito por aquí o no? Nada. ¿Qué te van a regalar un sombrerito, hermano? Sigue soñando, Marrito. Y se puso... Se puso rápida la cosa. Se puso seria la cosa. Hay que apurarse. Hay que apurarse, Mario. No nos podemos tomar toda la vida aquí, hermano, ¿ah? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí abajo hay algo? Ajá, interesante. Para agarrar la moneda estrella nomás. O tendrá... O tendrá salida secreta este... Este nivel. ¿Tendrá o no tendrá? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, amiguito? ¡Uy! ¡Hammer Bros! ¡Hammeru! ¡Brosuru! ¡Qué bonito! El hammercito. ¡Excelente! ¡Me encanta! Ya está. Ya tenemos nuestras tres monedas estrellas. Lo único que faltaría es saber si es que tiene salida secreta este nivel, ¿ah? De repente con este pau lo sacamos. ¡Apúrate, pues, Marrito Hammer! Ya perdimos todo. A ver, ¿por aquí abajo estará la salida secreta? Yo creo que sí. Yo creo... Eh, eh que sí. A ver, a ver. No, simplemente era un atajo. No hay salida secreta, amiguito. Entraremos por este tubo. No me digas que este mundo de los aires no tiene ningún nivel con salida secreta. Raro, porque los otros dos mundos secretos sí tenían. Se abre ya la torre, el castillo, la fortaleza. Parece que no hay salida secreta. Una torre del reloj, parece esta. Interesante, interesante. Ya está, está loquísimo esto. Ya, ya, ya. Ya se mueven y luego paran por un ratito. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, Topil. Te me relajas, ¿ah? Te me relajas, amiguito. Te me relajas, hermanito, ¿ya? Ajá. No, Flor de Fuego. Ni se te ocurra agarrarla, Mario. Ni se te ocurre, hermano. Uy, uy, uy. Se nos quiere complicar esta locura. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a esperar aquí paraditos nomás. Paraditos nomás, ya. Ya está. Saltamos. A ver, espérate que no te aplasten estas tuercas endemoniadas. Cuidado, cuidado, cuidadito. Ya. Perfecto. Está medio difícil esto, ¿ah? A ver. Ya. Uy, tenemos que moverlo. Uy, está, está por acá. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Habrá que saltar aquí. ¡Ay, ay, ay! Salta, Mario. Apúrate. Ya acá, por aquí, por el tubo ya. Uf, se complicó, ¿ah? Se complicó. Ya estamos en el Checkpoint Tossil. Por aquí arriba estoy segurísimo que hay algo. No hay nada. Bueno, espero no morirme nomás, ¿ah? ¿Dónde estoy? Ya. Al menos tuvieron la esencia de no matarme ahí, ¿ah? Segunda parte de esta fortaleza endemoniada. Me morí. Me morí. ¿Por qué? A ver, a ver. Salta aquí, hermano. Un hongal, por favor. Ya está excelente. Es perfectísimo. Vamos a subir, Mario. Sube, sube. ¡Ay, ay, ay! Salta aquí, ¿ya? Ya, no vayas a perder tus moneditas estrella. Uy, fallé, fallé, fallé. Debí saltar antes ahí, ¿ah? Aunque mejor venimos acá, creo, ¿eh? Saltamos acá. Ya, entra, entra a este tubo. Entra a este tubo, hermano. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me fui al demonio. ¡Ah! Me dice Pequeñauri, pero no importa, no importa. El objetivo es el tubo, Marrito. El objetivo es el tubo. Vamos para acá. Ya está. Ahora sí, a ver, segunda monedilla estrella en este tubo, ¿acaso? A ver, ¿qué es esto? Ajá. Ya. Ya está, perfecto. Segunda monedilla estrella. A ver, a ver. Con calma, Mario. Con calma, Marrito. Con calma, con tranquilidad, Marriana. ¡Por favor! ¡Por favor! Y ahora sí, Mario. Ahora sí, Marrito. Ahora sí te quiero ver brillar, hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta tuerquita? Ahí, ya. Saca, saca plataformas. Muy bien. Ajá. Ahora corre. 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 Ya está perfecto. Interesante el nivel, ¿eh? Interesante, aunque bien complicadillo, ¿eh? Bien complicadillo. Ya está. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Gran victoria, Marriana, esta, ¿eh? Y con eso, me parece que este mundo secreto también ha sido completado, ¿eh? Y hasta hemos conseguido todo en la ciudad del cielo. Y ahora, ¿dónde nos va a mandar? Seguramente un mundo que no hemos visto hasta ahora, porque estos te llevan a atajo siempre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ajá. ¿Dónde estamos? Este mundo es el 7. El 7. La montaña en el cielo. Pero todavía no. Todavía no toca, ustedes lo saben. Tenemos ahora que ir al mundo de la nieve. Pero eso, magos y magas, lo vamos a dejar para el próximo episodio. Ya saben, si quieren que esta serie continúe muy, pero que muy pronto, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Alan de Jesús Castillo Bernache, que dice que me ve desde Capge. Te mando un gran saludo, hermano. El segundo saludo va para Ernesto Vallejo, que me pide jugar Super Mario Bros. Crossover. Y el último saludo va para Naps Tablo, que me pide jugar Stardew Valley. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, magos y magas. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!